Bien, señores, en este momento nos encontramos específicamente en el barrio Villarrosa. Después de haber caído una ligera llovizna, ustedes pueden ver una joven con una niña en sus brazos. Quiere avanzar, pero ella lo está pensando porque no tiene por dónde hacerlo. Y estamos mostrando esta parte para que nuestras autoridades entiendan que esto amerita de una pronta intervención. Aquí estamos mostrando solamente una de todas las calles que presentan un deterioro similar. Y si nuestras autoridades no intervienen con la prontitud que esto amerita, entonces vamos a tener situaciones que luego los moradores de aquí tendrán que abandonar su lugar e irse a vivir a otros lugares. La situación es bastante difícil, vamos a hacer una panorámica un poco más amplia para que tengamos una idea más acabada de la parte que en este momento estamos describiendo. Ven ustedes mucha agua, lodo por doquier, de tal manera que ya no se encuentra por dónde caminar. Y si caminar no es posible, transitar en vehículo resulta mucho más incómodo. Por tanto, desde aquí estamos haciendo un llamado a la sensibilidad de nuestras autoridades para que vengan con los equipos correspondientes, para que vengan y hagan un trabajo que sea duradero en el tiempo para que nuestros habitantes puedan tener un estilo de vida digno como todos merecemos. Así que desde aquí, en este momento, el llamado a nuestras autoridades para que entiendan que lo que estamos planteando no es con la intención de dañar. Hay una realidad que amerita de una pronta atención para que esto sea debidamente resuelto. Recuerden, una joven madre quería pasar con un niño en sus brazos, pero se veía impedida, no podía avanzar porque estas calles no lo permiten.